Hey ma, sé que te encanta beber solo roces Eres la que me hace to'a la pose Yo soy el malo que te hace volar Yo tú loco más, tú mi loca más Sé que te encanta beber solo roces Tú eres la que me hace to'a la pose Yo soy el malo que te hace volar Yo tú loco más, tú mi loca más Loca, mi loca, mi loca más Loca, mi loca, mi loca más Tú me pones mal, tú me pones mal Hey, deseos son tantos No puedo negarlos Tocarte muy lento De tu cuerpo un esclavo Hacértelo así Como te lo hago yo Con perfume de rosa Hacerte el amor No me mato por dentro No veo, no siento Hacer eso mío Descubriste por dentro Sé que tú quieres Vamos a aprender Sé que eres mi nena Es que yo soy adicto a ti Es que yo soy adicto a ti Quiero que seas solo pa' mí Solo pa' mí Solo pa' mí Hey, ma Sé que te encanta beber solo roces Tú eres la que me hace todas las poses Yo soy el malo que te hace volar Yo tú loco más Tú mi loca más Sé que te encanta beber solo roces Tú eres la que me hace todas las poses Yo soy el malo que te hace volar Yo tú loco más Tú mi loca más Yo te como cuando quiero Tú conmigo de noche o de día Tú eres mi puta Yo soy tu puto Y así cumplo tu fantasía No devoramos drogado Que a veces siento que el mundo se para La perco violeta Yo te la empujo completa Y te cambia la cara No me enamoro Soy un hijo de puta Pero sigue así atrás mío Dile ese bobo Que mientras te coma Por siempre va a ser hijo mío Le mientes porque sientes Que no llena tus deseos Como lo haces conmigo Yo te castigo Te doy por el culo Y es polvo corrido Te gusta que te coge el pelo Me pides más duro, más duro Yo que me cito Te dejo marcada Te trepa y danza Kuduro Te lleno completa Te muerdo la nalga Y digo el conjuro Tú eres más mía que tuya Yo voy a ser tu macho De aquí para el futuro No quiero tenerte de novia Diamante se coge más rico Toma diez mil Compra lo que tú quieres Y nos vamos para Puerto Rico De vacaciones en Orlando Si nos vamos para Roma Te explico Que mientras tú mueves ese culo Amarte mi reina como amo al perico Es que yo soy adicto a ti Es que yo soy adicto a ti Quiero que seas solo pa' mi Solo pa' mi Ey ma Sé que te encanta beber solo roces Eres la que me hace todas las poses Yo soy el malo que te hace volar Yo tu loco ma Y mi loca ma Sé que te encanta beber solo roces Pero eres la que me hace todas las poses Yo soy el malo que te hace volar Yo tu loco ma Y mi loca ma Dímelo baby Nosotros somos los dioses del sexo Yes Esta noche quiero hacerte mil cosas en la cama mi amor Oh my god Charlino Dímelo Yaya Miniflo La melodía perfecta Oh Mi mami Yes